Una nueva intervención. El asambleísta por Guaya, Héctor Yepes. Hoy en la Asamblea Nacional, reconociendo, primero que estamos hablando del corredor vial Guayaquil Machala, y como guayaquileño y guayacense, es un tema importante también para nuestra provincia, pero sobre todo es un tema importante para el Ecuador. Ya lo decía, no solo la proponente Patricia Enrique, sino también Franco Romero cuando mencionaba la vía Jujan. Tanto la vía Machala como la vía Guayaquil, Jujan, hasta Santo Domingo, son claves, claves para conectar mejor el Ecuador. No solamente para reducir los accidentes de tránsito, que por supuesto debe ser una gran prioridad, sino también desde el punto de vista económico, conectar de mejor manera Guayas con el oro, provincias hermanas, así como también Guayas y los ríos, significa mejorar las rutas del camarón y del banano, que son los dos principales productos de exportación no petrolera de nuestro país. Y aquí que tanto se ha hablado estos días de leyes tributarias, de presupuestos, si no hacemos estas obras que son elementales, no vamos a contribuir a mejorar la situación económica y productiva del Ecuador. Así que me sumo con esta breve intervención al proyecto de resolución planteado por la legisladora Enríquez y hacer un llamado al gobierno. Aquí en vez de estar pensando en trenes playeros o mañana un tren a la luna, por favor, concentrémonos en lo fundamental, en lo que lleva tanto tiempo postergado, que es mejorar la vía Guayaquil-Machala, así también como la vía hacia la provincia de Los Ríos y hasta Santo Domingo. Muchas gracias, señor presidente.